Tú quieres construir tu casa en las estrellas En el corazón de las cosas que aún no llegan Eres el ansia, loca y creadora, pura magia, luz y belleza Eres sangre de otro mundo, manos que dan vida y alimentan En tu mirada hay un castillo en construcción Con esta arena se los ladrillos, de este mar el hormigón La misma playa que nos vio nacer unío El mismo cielo que aunó nuestra canción La vida ataca, machaca, te empuja y golpea traición Te hace dudar de tu puedo, tu quiero y tu ser mejor Te tambalean la cuerda floja de su reloj Reta tu miedo, tira tu ropa, cambia tus fichas al irse el sol Y en este baile loco te ofrezco el abrazo de mi canción Pa' no dejarte más nunca tirar tu sonrisa y hacerte sentir mejor Pa' ponme a bailar al miedo y pa' poder empezar de cero Pa' pintar los ladrillos de tu nueva vida de mil y un color Que aunque la vida te atrape tú eres de fuego y arde tu corazón En tus ojos puros brillan deseos Tu cuerpo se expande danzando en versos Abra tu pecho, tírate al mundo y deja que exprima tu zambor Miro pa' atrás y no recuerdo Esbozando mapas de sueños Todas las cosas que nunca fuimos siempre seremos Tus carcajadas en la escalera de nuestro cigarro secreto Nuestras voces retumbando en el bloque entero Y por las noches al bailar se nos paraba el tiempo Y entre vuelta y vuelta deshacíamos el suelo Amanecía el sol calentaba nuestros anhelos Nuestra casa tan cerca del agua Nuestro pie tan cerca del cielo Y nunca es tarde pa' estallar Cambian los rumbos, los caminos Aúnan las vidas, las decisiones Redescubrir los rumbos perdidos Subir a la comba del árbol de las raíces que construimos Gritar con fuerza, rompernos entero Volar como en el más puro de nuestros sueños Ser por fin libre de expectativas Frustraciones, pesadillas y miedos ajenos Escucharte adentro, mirar pa'l frente Tirarte de lleno Eres tan grande que el universo se te queda pequeño Sal a comerte el mundo Y si me dejas también me embarco y volemos Si me dejas también me embarco y volemos Vole, 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 vole Le bole, bole Le bole, bole